Te saqué de un mundo de segunda y te di clase. Y tú quieres hacerme a un lado. Si llego a oler a Kitty, las enterraré a las dos. Por esta escena y varias cosas más, este episodio de Coraje el perro cobarde está completamente censurado hoy en día y no se puede encontrar en ninguna plataforma. Ni siquiera en HBO Max, la plataforma que tiene los derechos del show. La Máscara es el episodio más polémico de la serie animada por hacer referencia al machismo, la esclavitud y el maltrato. Hoy vamos a repasar este capítulo que fue censurado primero en Estados Unidos y luego en el resto del mundo. Y hoy en día se considera lo más controversial en la historia de Cartoon Network. Cuando hablamos de la serie animada Coraje el perro cobarde nos referimos al show creado por John Dilworth el cual nos presenta las aventuras de este perro que vive con una pareja de ancianos donde en su vivienda son constantemente visitado por criaturas bastante particulares y temibles. Es que ahí se centraba la clave de este show. Era una serie que se animaba a jugar con temáticas completamente diferentes para una animación infantil. Traer criaturas del género de terror era una apuesta jugada y siempre terminaba saliendo muy bien con mensajes completamente claros para la audiencia. Pero hubo un capítulo mucho más jugado que el resto que se animó a tocar temas adultos y no eran para nada sutiles. Este capítulo se llama La Máscara y se emitió en octubre de 2002. Todo arranca en ningún lugar donde vemos aparecer una criatura utilizando una máscara bastante particular. Lo cual, lo primero que hace al ver a Coraje es demostrar su odio hacia los perros. Muriel, quien no entiende muy bien la situación cree que es una amiga de Coraje y decide invitarla a tomar el té. Es ahí que conocemos un poco más de su historia. Se presenta como Kitty viene del otro lado de las vías del tren y enseguida cuenta sobre su amiga Bonnie quien se enamoró de un delincuente y claramente la maltrata todo el tiempo. Este delincuente es Mad Dog un perro altamente celoso que amenaza de muerte a Kitty en caso de acercarse a Bonnie. Claramente viene de ahí su odio hacia la raza. Justo, interrumpe la historia y le dice que se quite la máscara para poder ver mejor. Comentario que enfurece a Kitty logrando que se levante y se vaya totalmente indignada. Llega la noche y luego de demostrar en varias oportunidades su odio hacia los perros con coraje es momento de la cena. Justo, nuevamente saca el tema de la máscara y le pregunta de qué se está escondiendo. Kitty relata que no quiere enfrentarse a la realidad y es ahí que entendemos que el personaje también fue víctima de maltrato y la máscara representa los sentimientos del personaje miedo, negación, confusión y desesperanza. Luego de que Muriel le dé un mensaje motivador con que es algo que no se puede evitar. La invitada decide revelar los secretos de la casa y escrachar tanto a Muriel como Justo dando a entender de que hay hipocresía en sus vidas. Es momento de dormir. Muriel le prepara la habitación de invitados a Kitty pero es ahí cuando Coraje aprovecha para espiarla y no solo descubre que guarda un ratoncito de juguete que parece ser de su amiga Bani sino que logra revelar quién está detrás de la máscara y es una gata. Coraje intenta advertirles esto a Justo y Muriel ya que no confía en la invitada pero no termina teniendo éxito y decide él mismo intentar hacer algo. Piensa que la mejor solución es llamar a la policía para que la arreste y es por eso que decide robar el ratoncito de juguete y llevarlo para que los oficiales puedan identificarla. Luego de robar con éxito el juguete de Kitty se dirige hacia la ciudad y hace una parada en una cafetería. Ahí Coraje le muestra el ratoncito al cocinero quien resulta era amigo tanto de Kitty como de Bani. Este le cuenta que Bani está saliendo con un perro demasiado celoso y que no le gustaba para nada la excelente amistad que tenían estas dos por lo tanto las obligó a separarse. Además le cuenta que Bani con el perro vivían en la zona de las vías por eso Coraje se dirige hasta esta zona muy tenebrosa en búsqueda del perro ya que cree que éste podría llevarse a Kitty y así proteger a Justo y Muriel. Es ahí que llega toda la banda y vemos a Bani por primera vez una coneja que parece no tener la voluntad de querer estar en ese lugar. Vemos cómo es la relación entre este perro y Bani. La coneja es vilmente manipulada por Mad Dog bajo el lema de yo te di una mejor vida y es así como me pagás haciendo alusión a los deseos de ésta por reunirse con Kitty además la trata como una esclava. Todas las características asociadas al antagonista del capítulo Mad Dog hacen referencia a su actividad delictiva y a la violencia incontrolada el contexto en el que se encuentra su raza, su vestimenta, su físico y hasta su propio nombre. Bani, quien ya no aguanta más decide atarlo para poder escapar saca una valija que previamente ya tenía armada y decide huir aunque lamentablemente es agarrada por el resto de la banda. En este personaje podemos ver desde el primer instante el reflejo de lo que es una persona afectada por un maltrato machista alejada de sus relaciones amenazada y menospreciada. Si bien, a pesar de la desesperación y tristeza que emana por los malos tratos que sufre la conducta de Bani es activa intenta huir por sí misma de su pareja. Por desgracia en su intento de huida Mad Dog la aísla nuevamente pero esta vez era una maceta. Coraje ve todo esto y decide intentar ayudar a la coneja. Le muestra el ratón de juguete para que supiera que estaba con Kitty y se mete a desenterrarla. Es ahí que aparece un perro de la banda y parece que va a impedir todo esto pero contra todo pronóstico Coraje apaga la luz y lo ataca logrando así más tiempo para escapar con Bani. Finalmente cuando están ahí a punto de escapar quien ahora aparece es Mad Dog. Coraje y la coneja saltan del edificio y corren hacia las vías del tren. El perro los alcanza rápidamente pero mientras Coraje hace correr hacia otro lado de la coneja salta al auto del perro y lo hace dirigirse de cara al tren haciendo que este se termine estrellando. Finalmente Bani es libre y en ese tren estaba Kitty quien luego de ver que le faltaba su ratón se dirigió hacia la zona rápidamente. Y es ahí que Kitty y Bunny finalmente terminan juntas y felices y podemos ver que tal vez la relación entre Kitty y Bunny no era tan solo una amistad y sutilmente nos quieren presentar lo que sería una relación prohibida entre dos mujeres. La totalidad del capítulo es un magnífico ejemplo que presenta la evolución de las víctimas de malos tratos y sus conocidos que con ayuda pueden actuar de forma decisiva. Muchas gracias por haber visto el video. no olvides de comentar qué te pareció este capítulo y mucho menos de suscribirte al canal si te gusta este tipo de contenido. Nos vemos en la próxima.